Sesión ordinaria de la 60 legislatura Policías ministeriales atropellan familia y mueren cuatro inocentes más en de esta guerra absurda que sostiene el gobierno contra la delincuencia Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo Hoy, la sociedad tabasqueña está de luto Ayer, fuimos nuevamente testigos de los actos aberrantes que la misma policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado Cometió en contra de una humilde familia, cuya única ocupación era tocar música por las calles de Villahermosa Eran casi las 14 horas cuando policías ministeriales embistieron de manera abrupta a esta familia Atropellándolos en plena banqueta, a la altura de la colonia El Águila Arrebatándole la vida a cuatro de sus miembros Entre ellos una niña de 6 años de edad, una mujer embarazada, el jefe de la familia Identificado como Ángel Sánchez Hernández, de 34 años Quien murió en el traslado a un hospital y un niño de 7 meses que falleció en el hospital del niño Hechos que, horas después, el Procurador General de Justicia del Estado Gregorio Romero Tequexle, pretendió justificar con la sociedad tabasqueña Al querer sensibilizarla con sus argumentos vanos de luto social y que por el bien de Tabasco esto se supere Pero sin dejar de lado la soberbia y burla de defender a sus subalternos Al sostener que los buenos servidores públicos que trabajan en la dependencia y en la Secretaría de Seguridad Pública Continúan realizando puntualmente su misión de investigación de los delitos y de seguridad pública Como representante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática La diputada Claudia Elizabeth Borjorquez Javier Cuestionó severamente desde la tribuna la labor que nuestras autoridades policíacas han mostrado en el Estado Esta deja mucho que desear Con el pretexto que estamos eliminando al crimen en Tabasco Salen a las calles Provocando matanzas a diestra y siniestra en contra de personas inocentes Queremos que no haya mandado a los otros casos hasta que nadie se acuerda de ellos Queremos justicia y verdadera aplicación de la ley Y desde aquí le planteamos No va a la disculpa súbita por el postulador de la justicia Existen precedentes en otras ciudades El caso más reciente es el de Guerrero Donde policías y ministeriales tuvieron involucrados en la muerte de todos los estudiantes normalistas Donde para garantizar el buen desarrollo de las declaratorias El cobertador de la identidad Dependiendo de no la situación del caso de los autoridades Consideramos que en el caso de Tabasco El jefe de la ejecutiva estatal De la cual de manera similar O a su criterio Esperaremos que se puede estar Y más aún Solicitar a la Procuraduría General de la República Que atraiga el caso Y realice las investigaciones Solo así Los autoridades tendrán la certeza De que serán la justicia matemática Proca y excedida Democracia y abogada para todos En relación parlamentaria Decreta de Ecuador Gracias por su atención 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 Gracias por su atención